Música Se presenta la tercera generación de Sprinter, un vehículo que estaba muy arraigado y que es sinónimo de calidad y sinónimo de excelencia sin lugar a dudas. Mercedes-Benz ha trabajado mucho en este nuevo diseño, de hecho en un momento hubo muchas consultas con los clientes y con qué es lo que querían para esta nueva generación. Y la verdad que se ha tratado de cumplir con todos. Hoy vamos a presentar unas unidades que tienen que ver con Sprinter, vamos a tener por ejemplo una unidad carrozada que tiene que ver con una ambulancia. Y la verdad que estamos muy contentos de que Mercedes nos haya elegido, porque somos un concesionario líder en lo que tiene que ver en vehículos comerciales y lo que tiene que ver precisamente en plan de ahorro. Desde hace un año abrimos nuestras puertas acá oficialmente en Jujuy y esto también es como nuestra apertura de alguna manera oficial a todo el público jujeño para que pueda acercarse con nosotros y tratar de cerrar negocio. En esta época difícil nosotros tratamos de brindarle todas las herramientas posibles, ya sea financiación, toma de vehículos usados, algunas ofertas lo que tiene que ver con el precio y acciones comerciales. Y como hoy tuvimos también mucho la participación del plan de ahorro, que es una opción que te permite de alguna manera poder comprar una unidad en 84 costos. Bueno, hoy estamos haciendo un evento por el acto de adjudicación de planes de ahorro en el cual recibimos licitaciones de todo el país y hoy se hace un acto a partir del cual se entregan por sorteo o por licitación unidades a todos nuestros ahorristas. Nuestra propuesta es muy sencilla, básicamente dividimos el precio de la unidad en 84 cuotas, esa es la cuota pura que tiene que pagar nuestro cliente, más una pequeña carga administrativa. Y durante el proceso de esas 84 cuotas el cliente puede tener la suerte de salir sorteado y así recibir la entrega de la unidad, seguir pagando las cuotas por supuesto, o también puede licitar y llevarse la unidad.